Seguimos ahora con el presidente Luis Abinader, que designó a Nelson Arroyo como vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas. Arroyo se desempeñó en el pasado periodo del presidente Abinader como presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, posición que ocupó hasta el pasado miércoles cuando fue designado en su sustitución Guido Gómez Mazara.